Esa tristeza que se siente pero nadie ve Ya sea la muerte lenta de un adulto o de un bebé Todo lo toman como cosa breve Aquí analizando mientras llueve De la vida que ya me conmueve A veces siento que me observan pero se me ocultan Solo salen y me ayudan si algo se me dificulta La vida se consume como un cáncer tratando un día del obstáculo a vencer Sé que tengo un ángel en el cielo que me cuida Y aquí en la tierra una familia que me ayuda Que a veces yo soy inmaduro Solo guacha como va cambiando mi futuro Desde pérdidas, tragedias, todo ya visto bien duro Dime si has sentido cuando se te muere alguien Lo recuerdas para siempre y lo olvidas como un don nadie Ese sentimiento al ver ese cuerpo fío Jamás estará contigo Dime si algo tú has sentido Dime que se siente Confundido a ver yo era la gente Yo he visto ya pasar los años Cada vez más fuerte el daño Unos se van por azares del destino Otros la bala atravesado en su camino O picoteados hasta el fondo del intestino Dime que puedo hacer Si la vida se consume Roceando su perfume Quiere que uno se esfume Pero no es tan fácil Es dura a veces frágil Corren los años, creces Pasan los días, los meses Vida injusta, ya me tocó vivirla Hay que romper la cadena y no seguirla Que caeremos en lo mismo Con la gente con silencio No se llega a nada con el míndigo egoísmo Tú no decides si te quedas Puedes adelantarte si tú te enredas Por lo tanto hay que fluir Porque en esta vida algún día yo me voy a ir Y de la muerte nadie puede huir Nadie puede huir, ya se la saben Es la que llega al final de todo Todo, 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 todo No se levanta ¡Gracias! ¡Gracias!